¡Arre, Goku! ¡Arre, Goku! ¡Arre, Chango! ¡Vamos a empezar con la pinche fiesta! ¿Cómo se empieza la pinche fiesta? Ya llegó el coyota, ven, que venga a destrozarlos Y empiezo yo, traje a mis mascotas Firulax y otro Chango Venga, venga, otra vez este puto del coyota Vamos a ver que de nuevo ya me da a la cola Igual que el Erwin, se me pone de perrotas Yo no me pongo así, pero conozco tus sentimientos Estos nombres y esa mierda se escucha hasta de tormento Y de verdad te avientas tantas mortales Que me imagino que te avientas una mortal en tu puto nacimiento ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡En el puto nacimiento! Tengo calabaza en mi cerebro Yo no sé pensar No sé cuántas rimas salen de mi cabeza Para que venga a destrozar Me pone a dar dos pinches el batallón Guaya el coyota Ya no traes nada Mejoraste para un puto lado Vamos a ver que yo mato A este perro puto bastardo Igual que este vato Dice que trae buen contenido No hermano Me levanta al aire Me vas a volver asmático Es pura mentira Hasta te huelles más carismático Y no eres bueno para rimar Tienes una calabaza La cuel boca rosa Y échala a andar De hecho a andar Prefiero rapear contra el perro Así que no traigo talento Me vale verga Pero aquí estoy demostrando Que tengo más carisma que nadie Échame el que puto que sea Me los cojo en la base Vamos a ver que yo mato Tienes una calabaza Y se lo hagamos en 3, 2, 1 Tiempo No traes enlace en esta puta clase Vamos a ver que tú y yo Es el puto debate Chingas a tu madre Ay que a este perro ya le arde Porque se las cojo Y metiendo por el culo Sin derrame De huello no me dejo Que quieres batalla Tú y él entre puro pendejo Tú sigues siendo malo Para rapear Rapesto en el perro Y te gana Y hasta por eso Le pones un posado Tiempo ¡Los chicos! 8, disciples ¡Los chicos! Ten pones ollar ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Mata los chicos! ¡Los chicos! Mata los chicos Mata los chicos Gesú Niño Su tienda Mata los chicos testimony Solo Señor Señor Quiero Lle elected Yo por el maestro. Lo perdiste. Ellos entienden este chiste. En realidad, hasta creo que tú también lo viste. Yo soy el Don Ramón. ¡A la mames! ¡Te la creíste! ¡Réplica, réplica! ¡Réplica mejor! ¡Réplica, réplica, réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Direte del Herbi!